Bueno, raíz cuadrada de un número decimal. ¿Cómo hago la raíz cuadrada de 3,5? Esto lo voy a grabar. Hacer las cuentas con la calculadora es igual que hacer deporte en coche. No se puede. Voy a ir a correr. Vas a donde vayas a correr en coche y vuelves. No haces deporte. Tu cerebro no se... Tu cuerpo no se desarrolla. Hacer las cuentas con la calculadora es lo mismo. Tu mente no se desarrolla. Esos son ejercicios para mantener sana la mente. Esos son. ¿Qué te di? Era... Se pone uno, uno por uno, uno. Primero hay que coger grupitos de dos empezando en la coma. Para la izquierda y para la derecha. Entonces aquí como no tengo dos, pongo aquí un cero y aquí un cero. Y ahora empiezo por aquí. Cojo los dos primeros y sigo. Yulema, dime. ¿Uno por uno? Uno por uno, uno, porque el dos se pasa. Pongo un uno aquí. Uno al cuadrado, uno. Menos tres, dos. Ahora se pone la coma. Y ahora pongo la coma aquí porque ya la he alcanzado. Y pongo aquí el cincuenta. Y ahora tengo que poner el doble de este aquí. Y buscar un número que he multiplicado aquí. Y aquí no se pase de doscientos cincuenta. Que es nueve, ¿no? No. No lo sé. Voy a probar. Voy a probar con el ocho. Veintiduoso por ocho. Veintiduoso por ocho. Me llevo seis. Y el nueve se pasa, me parece. Sí, el nueve se pasa. Se pasa. Entonces el ocho. El ocho va aquí, aquí, aquí. Aquí va doscientos veinticuatro. Y aquí doscientos veinticuatro menos doscientos cincuenta es. Veintiséis. Y se acabó. ¿Vale? ¿Qué tenéis que hacer ahora? Igual que he hecho yo. ¿Qué he hecho yo? ¿La canción tiene bien? ¿No? ¿E ejercicio? ¿E ejercicio? Yo hago un par de uno que me enteraba, sigo al otro que no me entero bien. Sigo haciendo hasta que me salga. ¿Sí? Eso es.